Bienvenidos a toda la audiencia de Longmont Public Media. Mi nombre es Rosana Longo-Better y hoy en los estudios tenemos a la comisionada de Boulder County, Marta Lochamin, quien fue elegida como miembro de la Junta de Comisionados en el 2020 y su mandato continuará hasta el año 2025. Marta es residente de la ciudad de Longmont desde hace mucho tiempo y viene trabajando en lo que llamamos la justicia social, la justicia económica y en especial la justicia de vivienda, creando muchas oportunidades para nuestra comunidad y es importantísimo que el día de hoy nos reunimos aquí aparte de tener a la comisionada, tenemos también la oportunidad de tener a Taña Jiménez, ella es la desarrolladora de vivienda, autoridad de la vivienda del condado de Boulder y ella tiene una maestría en el desarrollo inmobiliario sostenible de la Universidad de Tulane y una licenciatura en diseño ambiental de la Universidad de Colorado y estamos aquí porque queremos hablar justamente de la importancia de la asequibilidad de la vivienda que ha sido mostrada como una de las preocupaciones más grandes después de la pandemia y que sigue siendo identificada como el problema mayor. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad no puede acceder con tranquilidad a una casa que no le cueste más del 60% de su income y esto es muy importante porque es importante que notemos que nuestra gente viene acá a trabajar y que muchas veces tiene que tener uno y dos trabajos para poder completar el pago del arriendo o de la compra de la casa y esto es lo que define que la persona salga de la vida. Entonces mi primera pregunta para entrar de lleno en esta cuestión es ¿cómo es que estos fondos recibidos del American Rescue Plan, cómo es que estos fondos que fueron aplicados allá en el 11 de marzo del 2021 que se promulgó este ARPA van a ser ahora utilizados para apoyar a nuestra gente y en qué cosas? Según se ve el condado aplicó y recibió 63 millones de dólares para apoyar. ¿En qué se va a dividir esto, comisionada Marta Lodgeman? Gracias, gracias por recibirnos y por la conversación. Es cierto, recibimos 63.3 millones de dólares de ARPA y fue una decisión porque la verdad es que no todos aceptaron los fondos porque es un nivel súper complicado en cuestión de los requisitos, lo que tienen competitivo, pero también ya recibiendo los fondos, los fondos federales es un trámite complicado que se tiene que explicar todo, hay reportes, hay todo. Entonces, pero sí decidimos lo que sí vamos a recibir, vamos a aceptar y les cuento que empezando, pasé casi tres meses tratando de convencer a mi grupo de liderazgo basado en mi experiencia en trabajando en varios proyectos a nivel nacional, la verdad, de que tenemos que utilizar la voz, tenemos que preguntar en qué queremos y en qué necesitamos gastar plata, sí, dinero federal, tomando en cuenta que eso fue una reacción de lo que empezó en 2020 de COVID y una extensión de dinero federal que sí se dio y fue complicado porque empezando el grupo de liderazgo dijo no, pues nosotros ya sabemos, ya tenemos proyectos listos, le dije mire, el problema con el proyecto ya listo que se llama es que uno no ha preguntado a la comunidad, o sea, son ideas que tenemos nosotros evaluando de la voz del gobierno, entonces conversamos y dije no, vamos a preguntar porque necesitamos saber aquí de la gente de nuestra comunidad, entonces fueron, fue un proceso de como decíamos. Un proceso largo y en ese proceso preguntaron a 1,500 residentes cuáles eran sus mayores necesidades y de eso es que sale que ustedes pueden, que nosotros podemos aplicar a recibir este dinero y hay que tomar en cuenta que, bueno, acá en el condado de Boulder pasamos por unas inundaciones terribles hace 10 años que perdieron mucha de nuestra gente en casas móviles, perdieron sus casas, luego también tuvimos el incendio de Marshall en donde se perdió muchas casas y aunque las personas pensaban que únicamente han perdido personas que tenían mucho dinero, sus grandes casas, no es cierto. Se encontró que casas móviles fueron destruidas durante este incendio y es por eso que al hacer la investigación ustedes se dan cuenta de que es las casas, el acceso a una vivienda, lo urgente en especial para nuestra comunidad de bajos ingresos y en este caso nuestra comunidad trabajadora latina. Y es entonces a ti que te quiero preguntar, Tania Jiménez, ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a esto? Porque no es fácil para nuestra gente aplicar a esto, hay tanto papeleo. Sí, el primer paso sería ir a nuestra página de Willoughby Corner y registrarse en la lista de interés. Esto sería el primer paso para aplicar. Le mandarían updates y empezando el año 2024 sería cuando... Esa es la primera fase, ¿no es cierto? Es la primera fase que ya la gente puede entrar a arrendar. Porque de lo que tengo entendido de este proyecto, un 80% va a ser para arrendar y un 20% para comprar la vivienda. Sí. Pero si la gente no se registra y no se pone en la lista, no va a llegar a tener acceso a lo que se ve, que de este ARPA Fund se va a dar 13, casi 13 millones de dólares para apoyar, para que las personas puedan aplicar y puedan entrar dentro de esta vivienda accesible y hacer un cambio y empezar a crecer. Muy importante, Tania. Urgente, diría yo. Urgente, claro. Y entonces, ustedes también están preparados para ayudar a la gente a llenar todo ese papeleo porque no es fácil. ¿Y cuáles son los requerimientos además de ser de 55 años y mayor? So, necesitaríamos verificación de ingresos. Eso es uno de los requisitos para aplicar. Y de ahí vemos qué es el ingreso y qué grande es su familia. Sí, y sus gastos. Y podemos determinar quién, en qué unidades puede vivir y para qué puede calificar. Entonces, sí, es un proceso un poco complicado, pero... Pero vale la pena porque esta vivienda justamente está diseñada desde un punto de vista también de medio ambiente. Es decir, que van a tener acceso a tecnología muy alta y van a estar rodeados de parques y cosas que normalmente nuestra comunidad no tiene acceso. Sí, la comunidad tiene muchas... Como ventajas, ¿no es cierto? Muchísimas cosas. Es hecha para nuestra comunidad. Hecha para la comunidad, para diferentes familias, para gente ya mayor. Tendrá jardines, parques para perros, parques para familias, mucho acceso para senderos y áreas abiertas. Entonces, acceso al transporte público también. Muchísimas gracias, Tania Jiménez, por ese detalle. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Tú, como desarrolladora de la vivienda y de la autoridad de la vivienda del condado de Boulder, con esta maestría que tienes en inmobiliario sostenibilidad de la Universidad de Tulane y una licenciatura en diseño ambiental de la Universidad de Colorado, sabes que esto es un lugar perfecto para nuestra gente que trabaja aquí localmente para que puedan ir al lugar de trabajo con facilidad. Entonces, quiero darle la palabra a la comisionada de Boulder, Marta Loachamín, para que ella nos cierre esta conversación el día de hoy y nos cuente por qué es crucial, por qué es importante que ustedes que han hecho ya el trabajo grande de traer estos fondos, por qué es crucial que la gente, nuestra gente aplique y no pierda esta oportunidad. Porque cuando no se aplica, como sabemos, la gente dice, nadie aplicó, no han aplicado los latinos, no han aplicado, entonces qué pena tienen, no han aplicado, es culpa de ellos. ¿Qué piensas sobre eso? Dos cosas. Para mí, yo creo 100% que la única manera de poder no solo sobrevivir, sino que lanzar la familia a otra trayectoria, por ejemplo, es tener una casa para establecerse, para poner su base, para empezar a crecer en la comunidad, en todos los respetos. Entonces, lo que yo voy a recomendar, o sea, no es solo subir al sitio de web, sino que empezar desde ya en entender el proceso, porque vamos a pasar para fase 1, 2 y 3, etcétera. Pero mientras, ¿qué se puede hacer durante ese proceso? No solo ponerse en la lista de interés o espera, sino que tomar los cursos que sí ofrecemos dentro del condado, de qué se tiene que hacer para comprar una casa, cuál es la aplicación para empezar a ver las opciones de chafa, de otros programas del enganche, por ejemplo, de empezar con el programa de PAI, donde puede invertir su plata mensualmente y luego recibir otros 5,000 dólares para ayudar con los casos. O sea, hay tantos programas y por eso les comento que el programa de DCHA no solo va a dar la lista de interés, sino que todas las otras oportunidades que uno tiene que, como tú dices, Rosana, la gente tiene que aplicar y ponerse en pila y también hacer las preguntas para poder entender todo y estar listos, porque sí hay oportunidades. Hay muchas oportunidades y son cosas que si se dejan pasar, no se aprovechan y luego lo que va a suceder es que nuestra gente, que es la trabajadora de aquí, va a tener que vivir más lejos y eso complica todo, incluso el medio ambiente. Y bueno, yo quiero agradecerles y espero que las personas puedan aplicar, porque esto es muy importante, que apliquen a Wallaby Corner, que vayan a la página de internet y que pongan su nombre, que hagan preguntas, que se registren y empiecen ya, porque esto se va a dar para el año 2024. Exacto. Y voy a comentar también que la gente que está escuchando, aunque no quieran vivir en la FEA, por ejemplo, no hay ningún problema, pero de seguro conocen a otra persona, un compañero del trabajo, un compañero del trabajo, de escuela, de estudio, lo que sea, para pasar la voz. Porque esa es la manera que trabajamos, o sea, hablando de la comunidad latina, todo así, pasando la voz. Pasando la voz, y justamente para dar trabajo a los que son los educadores, las personas que trabajan en nuestra comunidad, para que no tengan que vivir lejos, sino que puedan darse el lujo de vivir aquí, como otras personas lo han hecho, y empezar a crecer económicamente ellos y sus familias. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Quiero agradecerles a la comisionada de Boulder, Marta Lodchman, y también a Taña Jiménez, con Boulder County Housing Authority, por venir a los estudios acá de Longmont Public Media para conversar sobre la urgencia y la importancia de la accesibilidad a la vivienda. Mi nombre es Rosana Longobeter. Muchas gracias. Gracias.